1, 2, 3, 4, marchando en mi combo formo un alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman poder esa tela si el deporte controla el negro no te consuela rompe esa consola, hornele y la abuela como se no sea, la mi piel canela vea, vea, que pura candela, incienso y vela a lo viejo escuela, ella tiene ese bruto que a mi combo desvela no le de la vela, o te va por pela vea, vea, que pura candela, incienso y vela a lo viejo escuela, ella tiene ese bruto que a mi combo desvela no le de la vela, o te va por pela, marcha 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo y así ropa, flota en la droga, un lujo a que se trúa con ocho en pan en coca, si se pone la bota la nota te brota, sale otra vez y no me solita se azota, se bota toda, te aprieta con boba su beso de barba que sabe a poco va y anda con un combo que dice que lleva todo eso lo vemos ahora, ahora, 1, 2, 3, 4, marchando mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, que va pasando mi combo Socio no me ronque, porque va a sentir el torque no te esboque, ni no provoque, o te dejo caer el bloque Socio no me ronque, porque va a sentir el torque no te esboque, ni no provoque, o te dejo caer el bloque Marcha en 1, 2, 3, 4, marchando mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, que va pasando mi combo 1, 2, 1, 2, 2, 4, morir Gracias por ver el video.